¿Qué es la reforma del Código? La reforma del Código tendrá la provincia a partir de estos momentos es muy marcada y esto por supuesto que a nosotros nos hace sentir muy contentos porque estamos hablando de leyes de fondo que solamente adquieren la validez que uno quiere que tengan cuando los consensos permiten lograr el respaldo que tuvo ayer el tratamiento de esta reforma. Y esto es producto por supuesto de los acuerdos, de los consensos, de la discusión, del debate, del rico debate que se fue dando durante todo el tiempo previo al tratamiento de la reforma y que nos permitió, como digo, llegar a un texto que contó con la mayoría casi unánime y absoluta del Parlamento Provincial. Esto es además un resultado que a nosotros nos satisface mucho porque cuando asumimos este cargo hace exactamente dos meses atrás, teníamos como principal tarea, y esto es lo que el Gobernador en algún momento me solicitó, que hiciéramos del Parlamento un ámbito lo más propicio para la construcción de los acuerdos, de los consensos, que cualquier política pública demanda y sobre todo cuando pensamos en leyes tan importantes y fundamentales como la reforma del Código de Procedimientos en materia penal. Así que bueno, eso por un lado, también por supuesto se aprobaron otras leyes muy importantes, ayer se expropió la emisora del U16 de Villa Regina, para que la gestionen a partir de ahora los propios trabajadores que se han cooperativizado, para que puedan mantener su fuente de empleo, para que esta voz de una emisora tan entrañable para los rionegrinos en el corazón del valle pueda seguir funcionando y pueda seguir siendo una fuente de empleo para tantos trabajadores que así desempeñan sus actividades diarias. También se votó una ley que va a asignarle más recursos económicos a los bomberos voluntarios de nuestra provincia, a los vecinos y vecinas que voluntariamente con una marcada vocación de servicio conforman estas asociaciones de bomberos voluntarios para estar al servicio de la comunidad. Bueno, y ayer se votó una ley para que los recursos que le llegan a través del Estado Provincial se vean notablemente cuantificados. Aprobamos también una ley que fija el régimen de paritarias a los trabajadores de la justicia rionegrina. Hemos creado también una comisión especial investigadora por el caso del joven Atahualpa, un joven asesinado en Biedma hace más de 6 años y que todavía continúa impune este hecho. También restituimos 32 hectáreas al Estado de la provincia, al patrimonio público, 32 hectáreas que eran de origen fiscal en el Bolsón, que fueron vendidas de manera espuria y fraudulenta, mal vendidas, y por la ley que se dictó ayer se ha restituido al patrimonio público esas tierras que eran de origen fiscal y, como digo, habían sido literalmente entregadas a un particular. Y también, por supuesto, algo importante para nosotros, la confirmación por parte de la legislatura, de manera unánime, de una disposición que habíamos adoptado para intervenir en un fondo de la vivienda que se creó hace unos 5 o 6 años en la legislatura y que ha sido motivo de distintas situaciones que han originado también una causa judicial. Nosotros hemos resuelto intervenir en este fondo y la legislatura ayer unánimemente avaló esta decisión que tomamos en procura de salvaguardar, por un lado, los dineros públicos que están afectados al fondo y, por otra parte, para atender también los requerimientos de quienes compraron terrenos con este fondo y que necesitan las obras de infraestructura que les permitan la utilización de los mismos a partir de las construcciones que se han hecho en esos terrenos. Vamos a sesionar nuevamente el día 20 de noviembre. La semana anterior, el 20, va a sesionar en Viedma, en nuestra legislatura, el Parlamento Patagónico. Así que, por lo tanto, la semana siguiente haremos la reunión de la legislatura donde vamos a tratar, obviamente, estos trámites que quedan para la segunda vuelta, como la reforma del Código Procesal Penal, pero también van a ingresar otras leyes que están siendo evaluadas en las comisiones y, bueno, preparándonos también para tratar el presupuesto que está por ingresar en estos días. Y, bueno, fundamentalmente, como me parece que ayer lo que quedó claro en la sesión de ayer, es que hemos logrado construir una atmósfera y un clima que nos permite arribar a fuertes consensos, a fuertes acuerdos, que creo que quedaron de manifiesto en la votación de la reforma del Código Procesal Penal, pero también en las otras leyes. La mayoría de estas leyes que se votaron ayer salieron por unanimidad. Esto es producto, justamente, de un clima que hemos logrado recrear en el ámbito del Parlamento, en donde la pluralidad de voces, de opiniones, de ideas, se constituyen luego en factores que nos permitan llegar a los acuerdos y a los consensos, que es lo que la comunidad nos demanda. Es decir, las leyes deben ser siempre producto de distintas perspectivas, de opiniones distintas, de miradas distintas, porque cuando una ley solamente es producto de una sola mirada, seguramente esa ley será propia de una dictadura, nunca de una democracia. En la democracia una ley siempre tiene que ser producto de diversidad de opiniones, de diversidad de miradas, de diversidad de voces, y creo que un poco la legislatura está mostrando esto en estas decisiones que ha tomado en estas últimas horas. Gracias. 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 Gracias.